Universidad Técnica Particular de Doha Decide ser más Estimados estudiantes que tienen la bondad de seguirnos en línea en la tarde de hoy Iniciamos la tutoría de final de bimestre de la asignatura de Derecho Romano de la carrera de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Doha En esta tutoría de Derecho Romano trataremos de ver los contenidos más relevantes del bimestre y de despejar las dudas que ustedes pudieran tener y que no han tenido la oportunidad de despejarlas durante el transcurso de este primer bimestre Para esto comenzaremos nuestra andadura en esta revisión del material de Derecho Romano directamente por el concepto de Derecho Romano de la primera unidad Se darán ustedes cuenta que hemos saltado o hemos dejado de lado todas las cuestiones históricas iniciales del Derecho Romano que si se encuentran en el texto básico y que si se encontraban en las dos conferencias virtuales que se encuentran a su disposición en el entorno virtual de aprendizaje y en Youtube Entonces comenzamos directamente la unidad primera que se refiere al Derecho Romano y al Derecho Actual con la delimitación del Derecho Romano que consiste en el concepto que para los propósitos formativos de esta materia damos de Derecho Romano Entonces entendemos, como ustedes pueden ver en la diapositiva que se encuentra en su pantalla por Derecho Romano entendemos, digo, las diversas disposiciones las diversas normas, las diversas instituciones y los diversos principios jurídicos que surgieron entre los años 753 a.C. y 1453 d.C. Esto en lugares de Europa, de África y Asia y que fueron influenciados por la cultura romana según han llegado a nuestro conocimiento en gran parte gracias a la compilación conocida como Corpus Juris Civilis Cabe una pequeña explicación de este concepto sintético ¿Por qué el 753 a.C. y el 1453 d.C.? Porque en estos años se dio la fundación de Roma y la caída de Constantinopla el último bastión de la cultura romana en Turquía ¿No es cierto? ¿Por qué en lugares de Europa, de África y Asia? Porque en estos lugares de Europa, de África y Asia tuvo influencia la cultura romana a través de la dominación militar ¿No es cierto? Naturalmente, si estamos hablando de Derecho Romano tenemos que hablar de conceptos, de instituciones, de principios jurídicos, de normas que sean influenciadas por la cultura romana ¿Y por qué el Corpus Juris Civilis? Perdón Porque el Corpus Juris Civilis es la recopilación de miles de años de Derechos Romanos Perdón, de Derecho Romano que el emperador Justiniano puso a nuestra disposición para poder recordar toda esa tradición jurídica Ya hemos visto en las tutorías anteriores qué es exactamente el Corpus Juris Civilis ¿No? Por supuesto, como bien dice la diapositiva esto no quiere decir que después del año 1453 después de Cristo se hayan acabado los estudios sobre el Derecho Romano es que durante esas fechas que les propongo a ustedes estuvo de alguna manera en vigencia algo que podríamos llamar el Estado Romano un Estado capaz de poner en vigencia normas de cumplimiento obligatorio Ahora bien, después del año 1453 como ustedes podrán comprobar de la lectura del texto básico existió una eclosión de los estudios romanísticos Puede decirse que a partir de esa fecha paradójicamente, a partir de la terminación del Estado Romano como tal el Derecho Romano tuvo un auge increíble porque se volvió el Derecho Común de muchos países de Europa, de África e inclusive de Asia y se volvió además la lengua común, la lengua jurídica común de casi todo el mundo o de prácticamente todo el mundo ¿No es cierto? Entonces tenemos ya nuestra delimitación del Derecho Romano y nuestro concepto del Derecho Romano ¿Por qué necesitamos un concepto del Derecho Romano? Bueno, necesitamos un concepto del Derecho Romano en primer lugar para establecer las fronteras del universo que estudiaremos ¿No es cierto? Las fronteras del objeto al cual dedicaremos nuestro estudio y necesitamos también un concepto de Derecho Romano para evitar la intromisión de otras disciplinas jurídicas que pudieran estorbar nuestros estudios Pasamos a la cápite que se titula La Sociedad Romana y el Derecho Romano ¿Sí? Fundamentalmente, si ustedes revisan el texto el texto básico, este acápite de la Sociedad Romana y el Derecho Romano se refiere casi exclusivamente a la dicotomía principal que existió en la Sociedad Romana durante toda su pervivencia en la historia de la humanidad Esta dicotomía era la existencia de patricios y de plebeyos ¿No? De patricios y un grupo humano que se consideraba portador de las tradiciones romanas que se consideraban los fundadores de la ciudad de Roma que eran los poseedores de la mayoría de los derechos que el jucivil le otorgaba y otro grupo, los plebeyos que se suponían gente que no tenía la alcurnia de los patricios que había llegado después a la ciudad de Roma que no constituían propiamente fundadores de la ciudad de Roma que no tenían asimismo los derechos de los que gozaban los patricios y que el derecho civil les concedía ¿No es cierto? De manera tal que en un principio de la historia romana se consideraba que solo los patricios constituían el pueblo romano el populus romano Acuérdense ustedes en todas las películas que han visto que el ejército romano cuando entraba en batalla o cuando entraba en alguna ciudad llevaba un portaestandarte, una lanza que tenía el águila imperial romana y las letras SPQR esas letras que ustedes también pueden encontrar en la portada del texto básico ¿No es cierto? Que se llama Senatos Populuski Romanos Senado del Pueblo Romano Es decir, que las conquistas que hacía el ejército romano las hacía a nombre del pueblo Pero, ojo con esto el pueblo romano estaba constituido solamente por los patricios Los patricios eran asimismo, como bien dice la diapositiva propietarios de la tierra y del ganado y tenían derechos de carácter político de derechos de carácter civil y derechos de carácter religioso de los cuales los plebeyos estaban completamente excluidos Ponemos algunos ejemplos en la diapositiva En primer lugar están los derechos de carácter político y entre ellos el principalísimo derecho a votar ¿No? El derecho esencial a ocupar cargos públicos Entre los derechos de carácter civil en cambio estaba el derecho básico de casarse y el derecho indispensable de comercial para poder, de comercial, perdón, de realizar actos de comercio para poder supervivir Finalmente, en los derechos de carácter religioso solo los patricios podían ejercer el sacerdocio de la religión romana Recordemos que la religión romana en realidad tenía dos vertientes una religión más doméstica más cercana al hogar al domus, a la casa que era el culto de los antepasados y la religión de los dioses magnos perdón, heredados de la antigua Grecia que se realizaba en grandes templos y con sacerdotes y con ceremonias ¿No? Los plebeyos, por su parte no poseían ninguno de esos derechos que ustedes ven en la diapositiva Pueden imaginar ustedes la situación tristísima de los plebeyos en cuanto a su acceso a la justicia se refiere ¿No? En cuanto a la posibilidad de ejercer alguna clase de derechos se refiere Ellos estaban excluidos de los derechos políticos estaban excluidos de los derechos civiles estaban excluidos de los derechos religiosos inclusive ¿No? y como dice la diapositiva en virtud de esta exclusión de esta exclusión esencial de tantas cosas importantes estaban marginados de la vida política de la vida civil y de la vida religiosa en la Roma Antigua Bueno, estamos haciendo un resumen un poco veloz de todos estos temas que constituyen el primer bimestre de la asignatura de Derecho Romano Así que vamos de inmediato a los sistemas de gobierno en la historia de Roma ¿No? Que son tres Monarquía República ¿No? En la monarquía que Roma tuvo un auge republicano en la mitad de su historia y que luego decayó a imperio tras haber sido inicialmente una monarquía Siguiendo esta revisión de nuestros contenidos vamos de inmediato a los periodos del Derecho Romano Y optamos, como bien dice el texto básico y como se encuentra plasmado en la diapositiva por la clasificación que hace Luis Rodolfo Argueño Esta clasificación divide la historia en cuatro fases Hay muchas posibilidades de clasificación por clasificación histórica, clasificación política del Derecho Romano existen muchas posibilidades de clasificación doctrinaria inclusive ¿No es cierto? Podría pensarse Esta clasificación, sin embargo, por la que hemos optado divide la historia de Roma en cuatro fases Y es una clasificación interesante porque es exclusivamente jurídica ¿No? Primero, un periodo del Derecho Quiritario que también puede llamarse Consuitudinario o Desenvirado ¿Por qué Derecho Quiritario? Porque era el Derecho Inicial de los Quirites ¿Quiénes eran los Quirites? Los habitantes iniciales de Roma que también los conocemos como Patricios ¿No? El Derecho Quiritario puede equipararse al Yusiviene o Derecho Civil Se llama también aparte de Derecho Quiritario se llama también Consuitudinario o Desenviral Se llama Consuitudinario porque estaba constituido en gran parte por las costumbres y se llama Desenviral porque un grupo de ciudadanos como ustedes pueden ver en el texto básico que se llamaban Desenviros expidieron durante este periodo histórico esa compilación jurídica esa regulación jurídica esa serie de normas que conocemos como las 12 tablas ¿No? Entonces el Derecho Quiritario o Consuitudinario o Desenviral puede ser equiparado al original Derecho Civil ¿Sí? El segundo periodo según nuestro autor según Luis Rodolfo Arguello es el periodo que se refiere al Derecho Honorario o de Gentes que sin embargo hemos de aclarar que son dos tipos de derechos diferentes como veremos más adelante en esta tutoría El Derecho Honorario se refiere al Derecho expedido por los preditores en el momento en que administraban justicia ¿No? Y el Derecho de Gentes se refiere al Derecho que se aplicaba a los ciudadanos que no eran perdón a las personas que no eran ciudadanos romanos Finalmente luego en esta clasificación sigue el periodo del Derecho Jurisprudencial que es el periodo del Derecho de los Jurisprudentes de los grandes jurisconsultos romanos que sentaron las bases doctrinarias de nuestro Derecho Actual Ulpiano Paulo Papiniano etc. Y está finalmente el Derecho perdón el periodo del Derecho de la Codificación cuando todos estos materiales de los periodos anteriores se empezaron a reunir en un solo cuerpo legal que pudiera ser asequible a cualquier estudioso o al ciudadano en general que debía someterse a estas normas jurídicas ¿No? A su vez este periodo del Derecho de la Codificación puede dividirse pre-justiniano antes del emperador justiniano o justiniano después del emperador justiniano que fue quien expidió el corpus jurisprudencial continuamos con nuestra revisión a lo mejor un poco apresurada de los contenidos del primer bimestre de este ciclo académico ustedes como habrán sido instruidos oportunamente pueden realizar sus preguntas establecer sus inquietudes a través del chat si se considera pertinente pues la satisfaremos de inmediato o si no tendremos al final de esta charla unos 20-25 minutos dedicados exclusivamente a dilucidar cualquier pregunta que ustedes puedan realizar en línea a través del chat les recuerdo que en este momento estamos conectados en vivo y que es la oportunidad para presentar cualquier inquietud que ustedes pudieran tener referente desde luego a la materia bueno siguiendo nuestra revisión nos concentraremos ahora en los estudios romanísticos después de la edad antigua y comenzamos primero con la escuela de los glosadores dice la diapositiva como ustedes pueden ver que Irnerio monje abogado maestro se dedicó a comentar el digesto de Justiniano recordemos que el digesto es una de las partes que componen el corpus juris civilis y el corpus juris civilis es la compilación que Justiniano hizo de todo el derecho romano hasta su época ¿no es cierto? Irnerio utilizaba para estudiar el digesto para entender el digesto para explicar el digesto el método exegético es decir se atenía estrictamente a la letra del digesto a lo que decía la ley como ocurre con muchos consultos en la actualidad ¿no es cierto? y sus interpretaciones sus ideas las expresaba a través de notas escritas al margen de los textos recordemos que estamos en la edad media no existían textos impresos los textos eran muy valiosos y se conservaban cuidadosamente de manera que una nota escrita al margen una marginalia como se llamaba en ese tiempo pasaba a ser prácticamente una parte integrante del texto ¿no? a través de estas glosas de estas marginalias Irnerio proponía su interpretación del 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 perdón del digesto de la parte del corpus viris civilis que conocemos como digesto por eso esta escuela se llamaba la escuela de los glosadores porque escribían glosas comentarios marginalia en los márgenes de los textos ¿no? de los textos que comentaban la escuela de los glosadores a esta escuela siguió una escuela llamada de los comentaristas o de los postglosadores los postglosadores porque vinieron después de los glosadores ¿no es cierto? esto ya en el siglo 14 ¿no? pero estos postglosadores decidieron que no podían limitarse a la exégesis que realizaban Irnerio y sus seguidores ¿no? ellos pensaban que no era suficiente con anotar una mera interpretación a la luz de la lectura del texto en el margen del libro pensaban que había que encontrar un sentido profundo de esos textos que no era suficiente el tenor literal de lo que allí leían que debían ir más allá y encontrar el sentido del porqué de esas normas que estaban en el digesto y para esto ya no se basaban solo en el texto sino en otras consideraciones más amplias en otros libros en el relacionar una cosa con otra ¿no? y para eso utilizaron el método dialéctico dialógico de la lógica aristotélica ¿si? superaron ya el simple método exegético y pasaron a un método de discusión ¿no? un método de dialéctica que les permitía encontrar el sentido de esos textos posteriormente ya estamos hablando del siglo XVIII el siglo de la ilustración el siglo XIX existe el siglo XIX después del periodo de la ilustración de la revolución ya industrial y tecnológica existen tres nombres en estos periodos que se deben considerar Potier o Potier en el siglo XVIII Sabigny y Von Yering ya en el siglo XIX ¿no? Potier retomó el estudio del digesto volvió al igual que sus antiguos predecesores al igual que los glosadores volvió a estudiar el digesto volvió a revisar el digesto no porque le dieron una curiosidad especial o fuera esto una curiosidad jurídica en su tiempo volvió a estudiar el digesto porque en el tiempo de Potier en el siglo XVIII previo a la revolución francesa en Francia como ustedes pueden leer en un texto básico todavía el digesto era considerado como una norma de aplicación para los abogados Potier era abogado tenía que estudiar el digesto y lo hizo también desde un punto de vista académico ¿no? pero Potier no se contentó con estudiar el digesto y entendió que existía un derecho de la costumbre también en Francia que debía unirse a unirse a este a este digesto para dar un producto nuevo y este fue el aporte de Potier que fue utilizado mucho tiempo después en la codificación civil francesa en el código napoleónico por su parte Sabigny Federico Sabigny fundó con sus estudios romanísticos con su monumental trabajo sistema de derecho romano actual fundó la escuela histórica del derecho y en cambio Rudolf von Niering ya en el siglo XIX cuando el just naturalismo había caído en un gran desprestigio a través de sus estudios romanísticos a través de su gran texto el espíritu del derecho romano volvió a dar vida a esta nueva corriente perdón a esta antigua corriente del just naturalismo del derecho natural que es frente al derecho positivo las dos grandes posiciones en que se viven actualmente los estudios jurídicos frente al positivismo jurídico podríamos llamar antes que al derecho positivo ya entonces hablemos en este momento de la supervivencia del derecho romano pensemos por un momento ubiquémonos por un momento en el siglo VI de nuestra era en Constantinopla lo que es actualmente Turquía y en el momento histórico en el cual Justiniano con la ayuda del suministro de justicia tribuniano y con la ayuda de muchos otros juristas expide el corpus juriscivilis ¿no? ¿de dónde partimos? partimos de este de esta gran compilación del corpus juriscivilis y luego tomamos como nexos de conexión como bien dice la diapositiva la legislación medieval española las leyes de indias el código civil francés el código napoleónico y el código de Andrés Bello y siguiendo esta línea de conexión desde el corpus juriscivilis arribamos a nuestro actual código civil ecuatoriano ¿no? hay una línea que une a las leyes romanas con nuestra legislación actual no es que las leyes romanas son totalmente alejadas de nuestra legislación actual o que no tienen nada que ver con nuestro derecho existe una línea directa directa entre el corpus juriscivilis y el código civil ecuatoriano ¿no? hay una línea entre estos entre estos dos cuerpos legales como ustedes pueden ver en el texto básico ¿no? el corpus juriscivilis fue recogido en la legislación medieval española en las siete partidas en los fueros luego las leyes de indias a su vez por la vertiente francés el código civil francés basado en los trabajos de Potier también recogió el digesto y finalmente Andrés Bello adaptó a los países hispanoamericanos el código civil francés y Ecuador adoptó a su vez el código civil de Andrés Bello que es nuestro actual código civil ¿no es cierto? línea directa entre el corpus juriscivilis y el código civil ecuatoriano ¿sí? volvamos al corpus juriscivilis y al momento de su expedición ¿no? Justiniano en el siglo VI de nuestra era sentado en el trono de Constantinopla tratando de revivir la grandeza de la antigua Roma desde Asia en ese momento estaba allá en Asia aunque aún ahora se considera parte de Europa concibió la idea del corpus juriscivilis ¿no? es decir de un documento que resuma y que compile la historia jurídica de Roma recordemos que para ese año para el siglo VI la historia jurídica de Roma desde el 753 antes de Cristo tenía una larga data muchísimos siglos de historia jurídica muchísimos siglos de normas muchísimos siglos de sentencias muchísimos siglos de decisiones de los pretores en cuanto al derecho honorario muchísimos siglos de pensamiento de los jurisprudentes de manera que se trataba de un cuerpo jurídico inmenso que requería de un trabajo extraordinario para poder ser compilado ¿no? y esta es la grandeza del corpus juriscivilis que se componía como bien dice la diapositiva de cuatro partes esenciales el códex o código de Justiniano las institutas o instituciones el digesto y las novelas ¿no? en el texto básico ustedes podrán ver que el código de Justiniano es una recopilación de las constituciones imperiales que las institutas son un manual de derecho para el estudio de la juventud que el digesto es la recopilación de todo lo que dijeron los jurisprudentes y que las novelas son una recopilación a su vez de constituciones imperiales expedidas después del inicio del código Justiniano que no estaban incluidas ahí ¿cierto? por supuesto para lograr como dice la diapositiva esta conciliación monumental porque en realidad es un monumento jurídico un monumento a la historia jurídica del hombre se necesitó el trabajo de muchísimos juristas de muchísimos juristas y de muchísimo esfuerzo podríamos decir jurídico realizado en un lapso relativamente breve ¿no? en un lapso relativamente breve para un trabajo tan importante hablemos entonces del siguiente hito el código napoleónico y el código de Andrés Vey ¿no? bueno como dice la diapositiva España y Francia mantuvieron viva la llama romanista ¿no? con su derecho a la costumbre en sus compilaciones Napoleón viendo que Francia se encontraba en un estado prácticamente de anarquía jurídica cuando existía por una parte en algunas regiones de Francia el digesto como ley vigente en otras el derecho con el subordinario medieval como ley vigente en otras las leyes y los decretos de la revolución francesa decidió pues con sensatez codificar todo ese derecho e impulsó al igual que Justiniano haciendo lo mismo que Justiniano la redacción de un código civil con la diferencia de que Napoleón intervenía personalmente en muchas ocasiones en las en las decisiones de la comisión encargada de relanzar ese código civil para agregar una u otra idea que se le ocurría por su parte Andrés Bello que fue un un escritor un diplomático un jurista un romanista un filósofo venezolano afincado luego en Chile realizó una codificación propia originalmente para Chile y después para todos los países de Hispanoamérica nuestra corte adoptó esta codificación en 1857 después de haber tratado vanamente de hacer una codificación propia entonces adoptó la que ya estaba hecha sensatamente porque estaba muy bien hecha y en 1860 lo editó por primera vez se editó por primera vez el código civil ecuatorial que es esencialmente con algunas reformas que ha tenido desde el 68 el 89 y luego con algunas reformas es esencialmente el mismo código de la empresa bueno hemos revisado hasta el momento la unidad primera tal vez alguno de ustedes se está preguntando pero donde yo veo estas unidades donde encuentro estas unidades estas unidades están señaladas en el texto básico perdón estas unidades están señaladas en la guía didáctica y se refieren a los contenidos del texto básico la guía didáctica nos dice en donde en el texto básico podemos encontrar cada uno de estos temas entonces nuestra exposición en esta tarde está centrada en las unidades de la guía didáctica y la segunda unidad de la guía didáctica se refiere a las fuentes del derecho romano dejamos a un lado todas las otras cosas que obstaculizan la cuestión principal y vamos directamente a lo que consideramos fuentes del derecho romano los mecanismos jurídicos y los textos legales que han dado origen al cuerpo de estudios que constituye el objeto de nuestra asignatura una definición muy precisa de lo que consideramos fuentes del derecho para no desviarlos para no tomar otros objetos como fuentes del derecho solamente consideramos como fuentes del derecho del derecho perdón romano los mecanismos jurídicos los textos legales que han dado origen al cuerpo de estudios que constituye el objeto de nuestra asignatura el objeto de nuestra asignatura ya lo definimos cuando definimos al inicio de esta conversación con ustedes lo que consideramos como derecho romano bueno planiones de repert nos dan una noción general de fuentes ¿no es cierto? cuando se habla de derecho antiguo se entiende por fuentes los documentos por los cuales una legislación derogada por estudiar y en cuanto a la legislación vigente el texto de las leyes se refiere exclusivamente al texto de las leyes una clasificación de las fuentes un poco primitiva tal vez ¿no? pero nosotros consideramos que las fuentes del derecho pueden ser o materiales o formales en primer lugar entendemos por fuentes materiales del derecho las causas que dan origen a la ley las causas que dan origen a la ley las causas sociales y las formales las manifestaciones de la voluntad de crear el derecho podemos considerar como fuente formal del derecho en nuestra realidad jurídica ecuatoriana la manifestación de la voluntad de crear el derecho de la asamblea nacional la asamblea nacional expide una norma y esta expedición de la norma es esa manifestación de la voluntad de crear el derecho esta manifestación de la voluntad de crear el derecho se centra en un documento que se llama registro oficial ¿cierto? primera división de las fuentes del derecho fuentes materiales causas sociales políticas causas económicas que pueden dar origen a una ley y formales ya la manifestación del órgano legislativo de su voluntad de crear el derecho también podemos considerar otra clasificación a las fuentes del derecho como formales como históricas o como reales las formales son las mismas manifestaciones de la voluntad de crear el derecho de las que habíamos hablado en la otra clasificación las históricas aquellos documentos que permiten la discusión de la voluntad perdón que permiten la discusión del derecho en nuestro caso aquellos códigos de los que hablábamos el código de antes de ellos el código napoleónico el corpus juris civilio ¿no? y las reales las causas que dan origen a la ley sociales políticas y económicas como ya habíamos mencionado en la anterior clasificación ¿cierto? dos tipos de clasificaciones la que divide a las fuentes del derecho en fuentes materiales y fuentes formales o la que divide a las fuentes del derecho en fuentes formales en fuentes históricas y en fuentes reales no escapará a su atención y los estudiantes que las fuentes formales y materiales en ambas clasificaciones tienen el mismo concepto son lo mismo ¿si? y que en la segunda clasificación simplemente se agrega las fuentes históricas ¿no? bueno vamos ya específicamente a las fuentes del derecho romano que queremos conocer y la primera fuente del derecho romano ya lo habíamos dicho cuando habíamos hablado del derecho militario concepudinario o desenviral la primera fuente del derecho romano digo es la costumbre que según la definición de un piano que no necesita explicación prácticamente que es extraordinariamente clara es el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo uso miren ustedes que concepción tan simple y tan verdadera el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo uso ¿no? vemos por decir algo sacamos algunos elementos de esta definición del piano primero el consentimiento de las personas y segundo el transcurso del tiempo ¿no es cierto? y luego si volvemos a explicar este este derecho concepudinario inicial de los romanos que nació en el periodo de la monarquía ¿no? y que considera que la costumbre es la fuente principal del derecho o la fuente única del derecho más bien en ese periodo ¿no? los romanos como ven ustedes en la diapositiva llamaron mores majorum costumbres de los mayores a esos hábitos heredados de los antiguos que por su uso regían la vida jurídica de los ciudadanos yo creo que es ocioso decir que este derecho constitucionario no estaba escrito solo pervivía en la memoria colectiva de los ciudadanos y principalmente en la memoria de los sacerdotes y de los jurisconsultos que eran los únicos que conocían exactamente que era lo que que se entendía por ley en ese periodo del derecho constitucional no existían leyes escritas sino simplemente costumbres ¿no? luego si como ustedes pueden ver en el texto básico por una exigencia de los plebeyos una exigencia lógica de los plebeyos se plasmaron ya por escrito las normas ¿no? y esta primera esta primera norma escrita o esta primera compilación de normas escritas de los romanos fue conocida como las doce tablas ¿sí? estas doce tablas fueron expedidas por los desenvidos un colegio formado por diez hombres desenvíos y dos hombres que se encargaron de averiguar de otras legislaciones y que se encargaron además de formular estas doce tablas el contenido de las doce tablas lo tienen ustedes en las diapositivas ¿cierto? las tres primeras que se refieren a normas procesales la tabla cuarta a la familia la tabla quinta a los tutores y a las instituciones la sexta y la séptima las cosas a la propiedad de las humilaciones la octava y novena las penas la décima las cuestiones funerarias de la disposición de los cadáveres y la oceaba y la doceaba a otras diferentes asuntos que podían ser de interés en esta compilación en este momento tenemos algunas algunas ya algunas cuestiones que trataremos de resolver en este momento Tatiana nos pregunta indíquenles en el examen que nos va a tomar el corpus juriscibili de forma de cuantas partes son cuatro como dice en el video grabado o cinco con el nuevo código da igual existió como vemos como hemos visto en el como hemos visto en el en la diapositiva anterior una clasificación del corpus juriscibili en las siguientes partes primero código justiniano de justiniano o códex justiniano a este códex justiniano se agregó un nuevo código justiniano que puede considerarse también como parte del corpus juriscibili y luego del código justiniano estaban las institutas el digesto y las novelas de manera que aparentemente existen cinco partes y no cuatro del corpus juriscibili pero en realidad para efectos de nuestra enseñanza y porque además es una cosa que se ha hecho ya costumbre en todos los estudios de derechos humanos se considera que el corpus juriscibili tiene cuatro partes lo que pasa es que el nuevo código justiniano se asimila a la larga al mismo código justiniano de manera que tenemos el códex o código las institutas el digesto y las novelas ¿no? espero haber satisfecho esa pregunta volvemos existe otra pregunta además hay una duda ¿en qué fecha se adoptó el código civil ecuatoriano? pregunta Tatiana ¿en 1857 o en 1860? el código civil ecuatoriano se adoptó en 1857 y se publicó en 1870 ¿sí? se publicó en 1860 es decir la Corte Suprema de Justicia según dice el texto básico adoptó tres años antes el código de Andrés Bello como código civil ecuatoriano y sólo tres años después en 1860 fue publicado ¿no? bueno hacen otras preguntas que se refieren específicamente a preguntas del examen específico en realidad no hace falta estudiar tan detalladamente las fechas porque todos estos estudios se refieren más bien a conceptos e ideas no es un curso de historia es un curso de derecho romano ¿no? por un curso de historia serían importantes las fechas y todas esas cosas hemos satisfecho de estas preguntas volvemos hemos perdido un poco el hilo de nuestra exposición y volvemos a estas fuentes del derecho hemos hablado de dos fuentes del derecho en este momento de la costumbre y de las dos etapas ¿no? la siguiente fuente del derecho romano son las leyes comerciales según las institutos esta parte del corpus juris civiles de la que hemos estado hablando la ley es lo que el pueblo romano constituía interrogado por el magistrado senatorial a manera de corso era el pueblo romano el que instituía la ley en Roma las leyes comerciales ¿no? y estas leyes se sancionaban como dice el texto básico en comicios el magistrado la proponía y el pueblo la votaba a diferencia de lo que existe ahora que existe un órgano legislativo que expide las leyes ¿no? las leyes que se sancionaban en comicios como ven ustedes se llamaban leyes rogatae y eran diferentes de las leyes datae que se regían en las provincias fuera ya de la ciudad de Roma y las leyes dictae o dictae dictadas por la administración pública y para los para la administración pública y para los municipios ¿no? y estas leyes comerciales las leyes las leyes rogatae tenían tres partes prescriptio rogatio y sancion que corresponden se corresponden a los preliminares al texto normativo y a las formalidades de promulgación de la ley ustedes pueden ver en el texto gráfico con más amplitud estas nociones podríamos decir de las leyes comitiales que ahora solo vemos como un breve recordatorio en este resumen general que estamos haciendo de toda la materia del primer bimestre en la asignatura del derecho romano continuamos con las fuentes del derecho hemos visto hasta ahora como fuentes del derecho la costumbre las doce tablas y las leyes comitiales pasamos a ver como fuente del derecho además de estas los plebiscitos ¿no? que era la forma en la cual los plebeyos tenían también la oportunidad de votar algunas leyes inicialmente estaban marginados luego se les permitió a través de la lex de Valeria Oratia y este permiso para expedir leyes originalmente solo les permitía expedir leyes para los propios plebeyos pero luego la lex hortencia permitió que las leyes promulgadas por los plebiscitos fuesen puestas en vigencia sin necesidad de que el senado las sancionase como se exigía es decir equiparó jurídicamente este derecho de legislar que tenían los patricios para los plebeyos los patricios a través de las leyes comerciales a través de los plebiscitos fuentes del derecho seguimos en las fuentes del derecho y las recordamos nuevamente la costumbre las doce tablas las leyes comerciales los plebiscitos y vamos ahora a los senado consultos ¿no? que eran no eran sino como su nombre lo dice las resoluciones del senado pero el senado mis queridos amigos ojo con esto no era un órgano legislativo como lo podríamos entender en la actualidad ¿no es cierto? era un órgano meramente consultivo y sus resoluciones que no tenían la fuerza de ley porque solo se entendía como ley lo que el propio pueblo romano establece según la definición de las instituciones de gallo estas resoluciones del senado se llevaban senado consulto ¿no? luego ya en el imperio si el emperador podía proponer leyes al senado para que se voten a la manera de las leyes comerciales ¿no? estas leyes se dividen en prefacio relatio y sentencia según podemos ver del texto rato otras fuentes del derecho son los edictos de los magistrados que eran utilizados por los pretores para señalar específicamente que asuntos iban a tratar en su periodo de administración de justicia ¿no? y finalmente la otra fuente del derecho esencial la fuente del derecho por excelencia la que ha dado lugar al digesto es la jurisprudencia que eran los criterios de los jurisprudentes sobre diversos casos que se les proponían estos criterios inicialmente no tenían fuerza obligatoria pero luego cuando el emperador Augusto el primer emperador de la historia romana les otorgó el llamado just publici respondendi tienen capacidad entonces ya los jurisprudentes necesitar respuestas públicas es decir lo que inicialmente era una mera especulación que podía servir o no el juez para ilucidar un caso se convierte ya en una dirección obligatoria para resolver un determinado problema propuesto al criterio del juez la última fuente del derecho la constituyen las constituciones imperiales obviamente estas constituciones imperiales surgieron ya en el imperio cuando todas las otras fuentes del derecho que hemos visto no tenían ya vigencia sino únicamente la voluntad del emperador expresada a través de estas constituciones imperiales que podía ser edicta decreta restricta o mandata ¿no es cierto? edicta si formulaba un edicto decreta cuando se formulaba para administrar justicia restricta cuando resolvía consultas y mandata cuando instruía específicamente a los funcionarios vamos a la unidad tres nos aceleramos un poco porque el tiempo se nos viene encima y toca ya el periodo de preguntas de manera que si ustedes tienen inquietudes les ruego que a través del chat las vayan poniendo a ver si nos preparamos ya para este periodo de preguntas hablamos en esta unidad tercera de conceptos fundamentales del derecho humano de yus y faz dicho de forma muy sencilla yus el derecho humano faz el derecho divino y no nos hacemos más problema en este yus el derecho humano faz el derecho divino la equidad conjunto difuso de principios muy amplios y generales que se utilizan para sufrir la ley un concepto que nunca puede ser enmarcado en unos determinados límites como lo hemos hecho con el concepto de derecho humano o con el concepto de fuentes de un derecho la equidad es siempre un concepto difuso que varía de tiempo en tiempo ¿no es cierto? pero que yo pongo alguien en el texto que puede y debe referirse a un esencial sentido ético de igualdad de las personas ¿no es cierto? de igualdad de las partes si es que estamos hablando de un proceso judicial la justicia entendida en el sentido romano es la constante y perfecta voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde ¿no es cierto? constante y perfecta voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde y este como muchos otros conceptos de un piano es de tan claridad tan sintetizado y tan bien enfocado también cuadrado que no necesito explicación alguna ¿no es cierto? una voluntad perpetua y constante de dar a cada cual lo que le corresponde ¿no? la jurisprudencia ya habíamos dicho el criterio de los jurisprudentes ¿no es cierto? las opiniones expertas de estos jurisprudentes que algunos definieron en Roma más poéticamente como el conocimiento de las cosas divinas y humanas como la ciencia de lo justo y de lo injusto ¿no? pero esencialmente ya hablando en sentido práctico eran las opiniones de los jurisprudentes bueno dos conceptos de extraordinaria importancia el derecho público y el derecho privado la noción de derecho público y de derecho privado preocupa a los juristas desde hace mucho tiempo es a un objeto de gran debate ¿no? sería una pretensión mía absurda el pretender acabar dar una definición acabada de lo que es derecho público y derecho privado para fines didácticos para fines pedagógicos digamos que el derecho público regula el derecho público regula las relaciones entre el Estado y los particulares y el derecho privado regula las relaciones entre los particulares entre sí ¿sí? si el servicio de rentas internas expide una multima y contra es un asunto de derecho público si yo firmo un contrato con mi vecino de compra-venta de una parte de su terreno es un asunto de derecho privado ¿sí? derecho público relaciones con el Estado derecho privado relaciones entre particulares el derecho civil y el derecho de gente ¿no? derecho civil o iu civile como su nombre le indica es el derecho de los ciles de los ciudadanos ¿no? es el fundamento del derecho privado el derecho de los ciudadanos ¿sí? esa fue la idea original que tuvieron los romanos al establecer esta terminología el derecho de los ciles es el derecho civil y de los no ciudadanos existen otros derechos como por ejemplo el derecho de gente ¿no? unos funcionarios que llamaban pretores peregrinos debían suplir adaptar el derecho para proteger de alguna manera a los que no eran ciudadanos romanos y que estaban de paso por la ciudad ¿no es cierto? que eran los llamados peregrinos o extranjeros ¿no? entonces surgió de los trabajos de estos funcionarios judiciales podríamos llamar ahora lo que llamamos derecho de gente derecho civil el derecho de los ciudadanos derecho de gente el derecho de los peregrinos o extranjeros y este si es uno de los conceptos que da gran trabajo a los juristas en todas en todas partes en todos los tiempos ¿no? el derecho natural ¿creen ustedes la existencia del derecho natural? ¿creen ustedes que la naturaleza puede imponer normas jurídicas a la sociedad humana? este es el gran debate ¿no es cierto? los romanos creían que existen leyes físicas que determinan en el caso romano la existencia de las estaciones el surgimiento de las plantas los frutos de los árboles el parto de las mujeres etcétera etcétera como existían estas leyes naturales debían existir también normas jurídicas que la naturaleza enseña al hombre ¿no? y en concepto de Cicerón existe un ordenamiento suprahumano ¿no? que llama a los hombres al bien por medio de sus mandamientos y los aleja del mal por medio de sus amenazas y que está inscrito en la razón y a su vez se encuentra en el corazón de los hombres una idea sujeta a debate ¿no? una idea sujeta a debate y que es un concepto además que no se agote en esto es un concepto muy amplio que ha dado lugar a toda una escuela la escuela del yus naturalismo de la que hablábamos al principio de esta charla y que aún preocupa en la actualidad al punto tal que muchos autores consideran que nuestra constitución actual es esencialmente yus naturalismo ¿no? frente al yus positivismo que nos había guiado en las constituciones anteriores otra clasificación otras dos nociones importantes el derecho civil y el derecho honorario esto es digamos una de las cuestiones claves del derecho normal durante toda la historia jurídica de Roma existieron dos sistemas jurídicos no uno sino dos el derecho civil para los cibes y el derecho honorario para los que no eran ciudadanos romanos ¿si? para los otros grupos humanos de Roma pensemos en esto Roma en su época de mayor esplendor llegó a ser una ciudad de más de un millón de habitantes que tenía interés en todo el mundo conocido en esa época por fuerza ya no era una urbe circunscrita al pequeño grupo de ciudadanos sino que existían muchos grupos humanos que habitaban la urbe y que debían también de alguna manera ser jurídicamente protegidos ¿no? como respuesta a esta necesidad de protección jurídica de estos grupos humanos surgió el derecho honorario los pretores debían administrar justicia y venía un plebeyo venía un extranjero venía un latino a pedir justicia y los pretores debían de alguna manera satisfacer esa necesidad de justicia y para ello no tuvieron otra salida que adaptar las instituciones del derecho civil que limitaban el derecho de todas estas personas a las nuevas necesidades ¿si? y en sus resoluciones fueron creando este derecho honorario o derecho pretorio que a la larga se convirtió en un derecho paralelo por un lado el derecho civil para los ciudadanos por el otro lado el derecho honorario para los no ciudadanos llegamos a la unidad 4 referente a personas y familias bueno personas físicas no necesitamos detenernos para nada de esto personas físicas somos ustedes y yo los individuos ¿no? y nosotros ustedes y yo hemos surgido por el nacimiento ¿no? no existe por lo menos hasta este momento ni siquiera con los bebés proveta otra forma de venir al mundo para las personas físicas para ustedes y yo que el nacimiento ¿no? condiciones que determinadas condiciones que ponían los romanos el haber nacido con forma humana y haber nacido con vida y permanecer con vida después de haber sido separado del perdón del cordón umbilical de la madre ¿no? igual que exigen estos códigos civilizadores pero con la gran diferencia que en Roma no todas las personas o no todos los individuos o no todos los seres humanos se consideraban personas ¿no? los esclavos estaban excluidos de esta clasificación los esclavos no eran personas ¿si? de aquí viene esta idea nos da pie para conversar sobre qué se consideraba como sujetos de derecho o quiénes se consideraban como sujetos de derecho y qué cosas se consideraban como objetos de derecho ¿no? los seres humanos pues somos sujetos de derecho podemos exigir derechos y nuestros derechos recaen sobre los objetos de derecho sobre las cosas infortunadamente en un periodo muy temprano de la historia romana los esclavos eran considerados objetos de derecho pocos ¿no? aunque siempre prevaleció su condición humana a la larga ¿no? a la larga prevaleció su condición humana falta por decir falta por decir que para ser no solo personas sino ciudadanos romanos o ser una persona completa en Roma se necesitaba disfrutar de tres estados el estado de libertad el estado de ciudadanía y el estado de familia ¿no es cierto? el estado de libertad se refiere simplemente a ser libre o esclavo ¿si? o libre o esclavo si se tenía el estado de libertad si se poseía el estado de libertad se era un individuo libre si se carecía de este estado de libertad se era un esclavo primer estado estado de libertad lo ven ustedes en la en la en la en la diapositiva ¿no es cierto? que la la división entre individuos libres y esclavos estaba fundada precisamente en este estado de libertad y que este estado de libertad para los esclavos podía lograrse alguna vez mediante una institución que se llamaba manumisión ¿no? y a su vez podía perderse por otra razón interrumpimos en este momento nuestras este nuestras disquisiciones sobre sobre la materia para para responder algunas preguntas algunas preguntas yo no sé si tal vez esperamos un momento para terminar de de revisar estos contenidos y luego sí respondemos a todas las preguntas en cuanto terminemos el primer estado que estamos hablando el estado de libertad el siguiente el estado de ciudadanía consistía en ser ciudadano de Roma y ser amparado por el derecho civil o no ser ciudadano de Roma y acogerse al derecho honorario o al derecho de gente como hemos visto ¿no es cierto? el no ser ciudadano romano traía como consecuencia que los honores y los cargos públicos fueran sólo para los ciudadanos romanos finalmente el estado de familia que ya no tenía consecuencias en cuanto al derecho público sino sólo en el derecho privado nos daba la posición de que el individuo que el individuo tenía en la familia de manera tal que se podía hacer sui juris pater familias o alieni juris o filius familias sui juris de su propio derecho no ser mandado por nadie o alieni juris de derecho ajeno ser mandado por el pater familias ¿no es cierto? ¿si? pater familias sui juris filius familias hijos de familia esposa etcétera etcétera eran alieni juris de derecho ajeno de manera tal que sólo los ciudadanos romanos sui juris los pater familias podían contraer obligaciones ¿qué significa contraer obligaciones? significa obligarse con otra persona en préstamos o créditos obligarse en una compra-venta etcétera etcétera lo veremos eso con mayor profundidad en el siguiente semestre ¿no es cierto? esta posibilidad de hacer estos negocios se concentraba sólo en la persona sui juris de la familia que era el pater y esta posibilidad de ser sui juris o alieni juris en esto consistía el estado de familia el estado de libertad libre o esclavo el estado de ciudadanía ciudadano o extranjero el estado de familia sui juris o alieni juris los tres estados que completaban la personalidad romana las personas físicas perdón esta digamos esta personalidad romana conformada por estos tres estados podía a su vez perderse a través de una institución que se llamaba capitis diminutio que podía ser máxima media también llamada magna y mini ¿no? esta capitis diminutio se refería a la disminución de cabeza o a la a la disminución de la capacidad jurídica del individuo ¿no es cierto? de forma tal que la capitis diminutio máxima sucedía cuando alguien dejaba de ser libre y pasaba a ser esclavo con esto se perdía todo perdía su libertad perdía sus bienes perdía incluso su personalidad dejaba de ser persona ¿no? y perdía también los otros dos estados el estado de ciudadanía y el estado de familia era la peor desgracia que le podía suceder a un ciudadano romano la capitis diminutio máxima luego estaba la capitis diminutio media también llamada magna en la cual se perdía solamente el estado de ciudadanía seguía siendo libre el individuo pero ya no era ciudadano de Roma ya no podía acogerse a los derechos del jucibile ya no podía participar en los comicios ya no podía acceder a honores y cargos ¿no es cierto? y tenía un trasfondo lógico dejaba de ser ciudadano romano un individuo cuando era destinado al destierzo es decir si ya no vivía en la ciudad ya no era ciudadano tan simple como eso ¿no es cierto? mantenía sin embargo su estado de libertad y su estado de familia y la capitis diminutio mínima solo traía efectos dentro del propio ámbito familiar el individuo dejaba de ser un sui yuris el máximo jefe de la familia y pasaba a ser un alieni yuris un filio y su familia alguien sometido al derecho del pater familias ¿no? en este caso podía suceder en dos sentidos o dejaba de ser sui yuris y pasaba a ser alieni yuris o a través de la emancipación de alieni yuris pasaba a ser sui yuris de su propia familia ¿no es cierto? cuando el hijo se emancipaba y formaba ya su propia familia ustedes tienen unos ejemplos ahí en el texto básico y en la diapositiva las tres formas de capitis diminutio ¿no es cierto? máxima pérdida del estado de libertad media o magna pérdida del estado de ciudadanía mínima pérdida del estado de familia terminamos con esto nuestra revisión brevísima de lo que constituyen las personas físicas y pasamos a hablar de las personas jurídicas ¿no es cierto? personas morales o ficticias integradas por varias personas individuales y cuyo patrimonio cuyo derecho y cuyas obligaciones son diferentes de cada uno de sus miembros lo hemos dicho ya en las conferencias virtuales ¿no? la persona jurídica está integrada por personas individuales por personas físicas pero el patrimonio los derechos y las obligaciones de la persona jurídica no son los de las personas físicas yo estoy afiliado al colegio de abogados de Loja pero las deudas del colegio de abogados de Loja no me obligan a mi personalmente ni mis deudas personales obligan al colegio de abogados de Loja somos dos personas diferentes una persona jurídica el colegio de abogados de Loja una persona física quienes hablan ¿no? bueno está allí también un ejemplo ¿no es cierto? un gremio de carpinteros es una persona diferente de cada uno de los carpinteros que integran esta corporación ¿sí? y existen también como dice la diapositiva personas jurídicas de derecho público que son los que fueron en su tiempo los municipios y son en la actualidad también los municipios y que comenzaban por el físico perdón por el físico por el fisco que era el patrimonio del emperador destinado para fines públicos ¿no? y continuaban por los municipios por las aduanas etcétera etcétera por diversas instituciones jurídicas de derecho público en el estado romano las personas jurídicas de derecho privado aclaremos pueden ser corporaciones o fundaciones la corporación reunión de tres o más personas para un fin determinado que tiene que ser necesariamente de carácter altruista y no lucrativo y las fundaciones el patrimonio que una persona llamada fundador destina a un determinado fin que también tiene que ser de carácter altruista ¿no es cierto? y luego de haber hablado ya abuelo de pájaro como ustedes estarán viendo porque estoy tratando de dar tiempo para las preguntas luego de haber hablado ya de las personas físicas y de las personas jurídicas hablamos muy brevemente de las familias perdón de la familia que en Roma Ulpiano la definió brillantemente como todas sus definiciones como personas que por naturaleza o por derecho están bajo la misma potestad dicho de forma muy muy simple las personas que vivían bajo el mismo techo bajo el mismo domus y que se encontraban bajo la potestad del pater familias se consideraban una familia ¿si? se consideraban una familia sea que tengan lazos consanguíneos o no sea cual sea la razón por la cual fueron a vivir bajo ese techo se consideraban parte de esa familia ¿no? yo creo que en este momento podemos dar paso podemos dar paso a las a las preguntas ¿no? porque existen otros asuntos pero ya el tiempo no nos da es el momento de responder algunas de las inquietudes de ustedes y les sugiero yo que si tienen en este momento más inquietudes las pongan en el chat ¿no? entonces vamos primero con Ítalo Ítalo que nos dice que si leyes pueden ser lo mismo que leyes o que significado tiene esa palabra leyes L-E-G-E-S leyes es la palabra latina para leyes son lo mismo leyes en español leyes en latín ¿no? son la misma cosa bueno acá hay una Pati hace una pregunta muy importante ¿no? primero pregunta si para efectos de los estudios debemos estudiar el texto básico la guía las preguntas están formuladas básicamente en torno al texto básico luego también nos pregunta Pati si los senados consultos eran resoluciones con fuerza de ley recordemos esto los senados consultos en un principio no tenían fuerza de ley ¿si? no tenían fuerza de ley en los dos periodos iniciales de la historia de Roma en la monarquía y en la república en el imperio en el bajo imperio podríamos decir ya tuvieron fuerza de ley porque el senador perdón porque el emperador a la manera de las leyes comiciales interrogaba al senado sobre una ley que proponía inicialmente no tenían fuerza de ley posteriormente si preguntan sobre las unidades 4 y 5 ya esos esos videos serán subidos oportunamente en su momento y si si van a haber videos de esas unidades y del segundo bimestre ¿cierto? pero en su momento cuando llegue el momento porque vamos en un estudio secuencial como ustedes saben los videos están subidos en el entorno virtual de aprendizaje y pueden buscarlos también en el canal UTPL de youtube y solo el pater podía ser sui yuris nos pregunta pato si solo el pater podía ser sui yuris nadie más podía ser sui yuris bueno no tenemos más preguntas podemos avanzar un poco más porque tenemos aún un tiempo ¿no es cierto? entonces regresemos a hemos hablado ya de la cuestión general de la familia del concepto general de familia como personas que vivían bajo un signo techo y del padre de familia como cabeza de esas personas que vivían bajo el signo techo de manera que nos corresponde en este momento hablar sobre las potestades del padre de familia ¿no? y el padre de familia dentro de ese mini estado que era la familia romana tenía poderes políticos poderes de administración de justicia y poderes religiosos ¿no? como vemos en la diapositiva los poderes políticos estaban dados como jefe del hogar digamos como el representante del poder ejecutivo del hogar ¿sí? era quien mandaba dentro del hogar sin apelación ninguna ni reclamos de todos quienes formaban la familia romana los poderes de administración de justicia se concretaban en su potestad de resolver conflictos y de aplicar castigos y los poderes de carácter religioso se daban cuando ejercía como sacerdote el culto del hogar según habíamos hablado de la religión romana doméstica bueno ustedes dirán pero que absurdo el padre de familias que tenga tantos poderes ¿para qué? si se trata simplemente de una familia tengamos en cuenta que dentro de una familia romana no estaban solamente tres o cuatro personas podían estar veinte treinta cuarenta cincuenta cien ciento cincuenta personas incluyendo los esclavos y se trataba ya de un grupo humano numeroso inclusive podríamos hablar de un pequeño pueblecillo por eso no era necesario que existiera un jefe del hogar que existiera quien administra justicia quien resolviera los conflictos quien aplique los castigos quien lleve en fin la religión del hogar que era la religión del culto a los entrepasados ¿no es cierto? a su vez de estos poderes del padre de familia de los que hemos hablado surgían algunas potestades si tenía el poder de hacer tal cosa tenía la potestad de hacer tal de los esclavos y la mancipio la potestad general que ejercía sobre otras personas libres que con una razón u otra vivían en su casa y que por tanto pertenecían a su familia estas eran algunas de las potestades del padre ¿no? bueno y entramos aquí a un asunto que es más delicado que necesita mayor atención si es que es posible ¿no? el parentesco se refiere este parentesco a fundamentalmente dos líneas según lo entendían los romanos parentesco cognaticio y parentesco agnaticio cognados y agnados el cognaticio fundado en los vínculos de la sangre de acuerdo a ideas muy especiales que tenían los romanos y el parentesco agnaticio basado en la ley estas nociones que doy son muy elementales respecto de lo que se entiende por parentesco cognaticio y parentesco cognaticio porque tenía muchas y diversas reglas respecto al parentesco de hombres y de mujeres y de hijos ¿no? pero como un primer paso podríamos decir como una noción general podríamos entender que el parentesco cognaticio se refiere a los vínculos de sangre y el parentesco cognaticio se refiere a la ley ¿por qué vínculos de sangre de ley? porque las personas que conformaban el domus romano que estaban dentro del domicilio romano que eran parte de la familia romana podían ser o no parientes de sangre ¿sí? si eran parientes de sangre eran cognados si simplemente su parentesco estaba basado en que vivían dentro de la misma casa en la ley eran agnados ¿no? por su parte el parentesco cognaticio tiene dos líneas ustedes ya lo saben una línea recta una línea vertical que va desde ascendientes a descendientes y una línea colateral cuyo parentesco se cuenta elevándose hasta el tronco y bajándose hasta el pariente en línea horizontal que corresponde en el texto básico tienen ustedes un ejemplo muy práctico de cómo se puede determinar el parentesco colateral y cómo se pueden contar los grados de parentesco que separan a una persona y a la otra recordemos una cuestión muy básica que los grados se cuentan por generaciones entre mi abuelo y yo existirán dos grados de separación mi abuelo mi padre y yo entre mi padre y yo un grado entre yo y mi hijo un grado y si quiero saber el grado de parentesco que me separa de un pariente en línea colateral de un hermano de un primo de un tío tengo que subir al ascendiente más próximo y volver a bajar contando las generaciones que nos separan y puedo conocer de esta manera cuántos grados me separan de esos parientes parentesco cognaticio de la sangre cognaticio de la ley cognaticio por línea recta o por línea colateral cierto es lo que hemos visto hasta ahora bueno vemos entonces por otra parte que se requería para ingresar a una familia romana y podemos decir que existían algunas formas de ingresar a la familia romana la primera el nacimiento la más lógica alguien nace dentro de una familia nace dentro de una familia perdón y por ende por lógica por naturaleza pertenece a esa familia el matrimonio el matrimonio cuando la mujer casada en la forma de matrimonio con Manu o Inmanu pasaba a ser parte de la familia del marido la adopción que según los romanos era una forma jurídica de imitar la naturaleza la adrogación que era una especie de adopción para los ciudadanos suyuris y la legitimación que era el reconocimiento posterior de un hijo nacido fuera del matrimonio vamos a ver con más detenimiento detenimiento esto o pueden ustedes perdón no vamos a ver con más detenimiento esto porque el tiempo no nos da pero pueden ustedes consultarlo con más detenimiento en los videos que ya están grabados o con mayor propiedad en el texto básico que se les ha entregado hablemos por un momento ahora de la filiación la filiación es el establecimiento del nexo que vincula a una persona con otra en calidad de ascendiente y descendiente la filiación de los hijos en Roma consideremos que estamos hablando de etapas primitivas del desarrollo científico de la humanidad la filiación de los hijos en Roma digo tenía dos vertientes con respecto a la madre y con respecto al padre con respecto a la madre hablamos de una sociedad primitiva no tenía ningún problema todos podían ver el parto que determinado niño nacía de determinada mujer y que por tanto esa era su madre ¿no es cierto? pero no todos podían determinar o podían decir o nadie más bien podía decir que tal o cual persona era en estricta justicia el padre de ese niño que nacía ¿no? entonces estas peculiaridades de la filiación por la línea paterna dan lugar a la clasificación de los hijos que vamos a ver a continuación se encontraban en primer lugar los hijos justus que eran los hijos que nacían en los 180 días posteriores al inicio del matrimonio y antes de que se cumplieran los 300 días después de la terminación del matrimonio 180 días después del inicio porque ningún niño nace en menos de 6 meses si nacía antes de los 6 meses era obvio que ese niño no era hijo del matrimonio había nacido antes del matrimonio 300 días después de la terminación del matrimonio porque ningún niño nace después de más de 10 meses ¿no? ningún niño nace de más de 10 meses de gestación y si nacía después de 10 meses de terminado el matrimonio era obvio que ese niño no pertenecía a ese matrimonio ¿no es cierto? los que si nacían en este plazo después de los 6 meses iniciado el matrimonio y antes de los 300 días de terminado los que nacían en este plazo eran llamados hijos justos o hijos matrimoniales ¿no? como se los conoció con posterioridad otros hijos eran los hijos espurios perdón o vulgo concepti que eran el fruto de una unión sexual casual que no era una unión amorosa permanente como el concubinato según veremos a continuación los hijos nacidos de una unión sexual casual de dos personas que no estaban unidas por ningún vínculo jurídico o sanguíneo eran conocidos como hijos espurios o vulgo concepti los hijos libere naturales que eran posiblemente de los más numerosos eran los sabidos en el concubinato ¿no es cierto? que era la relación amorosa de carácter permanente entre dos personas que no estaban casadas entre sí ¿si? y una de las cuales necesariamente la mujer debía estar soltera por otra parte existían también los hijos adulterinos ¿no? que eran los hijos nacidos de una mujer casada y de cualquier hombre que no fuera su marido ¿si? y los hijos incestuosos los habidos entre hermanos o entre ascendientes y descendientes esta era la clasificación general de los hijos en la Roma Antigua y pasamos cuando ya nos quedan pocos minutos directamente al matrimonio ¿no? y quisiera yo que les quede esta idea fundamental para considerar la existencia del matrimonio los romanos no eran afectos a ceremonias o a requisitos jurídicos específicos pedían dos cosas el honor matrimonio y el afecto maritalis el honor matrimonio era el elemento que como dice la diapositiva era el elemento objetivo el elemento que cualquier persona podía ver dos personas cohabitan como hombre perdón como esposo y esposa y se tratan y se consideran como esposo y esposa se presentan como esposo y esposo esposa y esposa ante la sociedad esposo y esposa ante la sociedad y se tratan como tales ¿no? y conviven además como esposo y como esposa todo el mundo puede ver que ese matrimonio existe es un elemento objetivo el honor matrimonio y el otro elemento más delicado más difícil de determinar es el afectio maritalis el afectio maritalis era la voluntad de ser marido y mujer un elemento estrictamente subjetivo si el honor matrimonio era el elemento objetivo el afectio maritalis es el elemento subjetivo simplemente está en la voluntad en la mente del sujeto ¿sí? solo el sujeto que se encuentra involucrado en el matrimonio sabe si tiene este afectio maritalis o no si todavía conserva esa voluntad de ser marido y mujer esto tiene consecuencias jurídicas luego cuando se considera que la ausencia de este afectio maritalis que la ausencia de esta voluntad de ser marido y mujer es ya una causal de divorcio bueno por otra parte debían haber unas justas nupcias es decir al existir estos dos elementos se consideraban que existían unas justas nupcias ¿no? y de estas justas nupcias divanaba la patria potestad y el parentesco agnaticio el parentesco que ahora podríamos llamar de forma parecida como parentesco por afinidad ¿no? pero no todos los ciudadanos romanos podían contraer justas nupcias al igual que ahora no todas las personas pueden casarse ¿no? se necesitaban cuatro requisitos básicos primero capacidad jurídica es decir o ser sui juris o tener la voluntad del sui juris que uno le permitía casarse ¿no? luego capacidad sexual haber adquirido ya la madurez de edad y de crecimiento físico suficiente como para poder tener ayuntamiento sexual con la pareja el consentimiento de los contrayentes ¿no? para que existieran justas nupcias era obvio era necesario que uno consintiera en ser el esposo o la esposa del otro cónyuge ¿no? y en el caso de las personas que estaban sometidas a la patria potestad de los alieni juris el consentimiento del pater familias ¿no? el pater familias debería dar el visto bueno para ese matrimonio ¿no es cierto? capacidad jurídica capacidad sexual consentimiento de cónyuges y de padres en el caso de quienes se encuentren bajo la patria potestad pero todo lo que empieza se acaba el matrimonio también podía terminar ¿no es cierto? por cinco causas la primera la muerte la segunda la capitis diminutio máxima que era la muerte civil el pasar de ser libre a ser esclavo porque el esclavo no podía estar casado la capitis diminutio media porque el que no era ciudadano tampoco podía casarse bajo el régimen romano por impedimentos supervinientes por cuestiones que hubieran sucedido después y por la causa más común por el divorcio ¿no es cierto? por la muerte por la capitis diminutio máxima y media por impedimentos supervinientes y por divorcio por estas causas se terminaba el matrimonio ¿no? como dice la diapositiva la muerte pues obvio que termina la relación matrimonial la capitis diminutio como era una especie de muerte civil también daba daba término al matrimonio ¿no es cierto? y podía ocurrir que sobrevinieran impedimentos que impidan impedimentos que impidan perdón por esa redundancia que el matrimonio perviva que el matrimonio superviva ¿no es cierto? un ejemplo que se da aquí en la diapositiva es que los cónyuges por una decisión del padre se convirtieran en hermanos es decir si el padre por alguna razón extraña adoptaba como hija a la esposa de una persona se convirtían en hermanos y automáticamente ese matrimonio desaparecía ¿si? y el divorcio que como bien dice la diapositiva se entendía como la ausencia de afectos maritales por cualquiera de los dos cónyuges o por ambos quiere decir esto que si uno de los cónyuges entendía que ese afecto marital es esa voluntad de ser marido y mujer había desaparecido podía divorciarse de la persona o podía suceder también como sucede en la actualidad que ambos cónyuges entendieran que ya no existía afecto marital entre ellos que ya no había la voluntad de continuar siendo marido y mujer por lo cual se daba el divorcio en este sentido los romanos eran sumamente civilizados ¿no es cierto? tenemos la clasificación de Justiniano para el divorcio que era divorcio por justa causa divorcio sin causa como acto unilateral ilícito divorcio por común acuerdo como existe hasta la actualidad y divorcio por causas que no no eran imputables a ninguno de los cónyuges ¿no? impotencia cautividad votos de castidad yo creo que hasta aquí podemos llegar con esta este tutoría de fin de bimestre para la asignatura de derecho romano les recuerdo que de todas maneras si es que nos tuvieron ustedes la oportunidad de realizar consultas en este en este enlace en línea que tenemos en este momento pueden realizarlas a la extensión 2631 al teléfono 2570 275 extensión 2631 o a mi correo cegarcia arroba utpl punto edu punto ese ¿no? les deseo el mayor de los éxitos en los exámenes que se avecinan y estoy siempre a su disposición espero vernos muy pronto en otra de estos en otro perdón de estos enlaces virtuales que la técnica actual nos permite muchísimas gracias que se encuentra en su pantalla por derechos romano entendemos digo las diversas disposiciones las diversas normas las diversas instituciones y los diversos principios jurídicos que surgieron entre los años 753 antes de Cristo y 1453 después de Cristo esto en lugares de Europa de África y Asia y que fueron influenciados por la cultura romana según han llegado nuestro conocimiento en gran parte gracias a la compilación conocida como corpus juris civilis cabe una pequeña explicación de este concepto sintético ¿por qué el 753 antes de Cristo y el 1453 después de Cristo? porque en estos años se dio la fundación de Roma y la caída de Constantinopla el último bastión de la cultura romana en Turquía ¿no es cierto? ¿por qué en lugares de Europa de África y Asia? porque en estos lugares de Europa y África y Asia tuvo influencia la cultura romana a través de la dominación militar ¿no es cierto? naturalmente si estamos hablando de derechos romanos tenemos que hablar de conceptos de instituciones de principios jurídicos de normas que sean influenciadas por la cultura romana ¿y por qué el corpus juris civilis? perdón porque el corpus juris civilis es la recopilación de miles de años de derechos romanos perdón de derechos romanos que el emperador justiniano puso a nuestra disposición para poder recordar toda esa tradición jurídica ya hemos visto en las tutorías anteriores que es exactamente el corpus juris civilis ¿no? por supuesto como bien dice la diapositiva esto no quiere decir que después del año 1453 después de Cristo se hayan acabado los estudios sobre el derecho romano es que durante esas fechas que les propongo a ustedes y entre ellos el principalísimo derecho a votar ¿no? el derecho esencial a ocupar cargos públicos entre los derechos de carácter civil en cambio estaba el derecho básico de casarse y el derecho indispensable de comercial para poder de comercial perdón de realizar actos de comercio para poder supervivir finalmente en los derechos de carácter religioso solo los patricios podían ejercer el sacerdocio de la religión romana ¿no? recordemos que la religión romana en realidad tenía dos vertientes una religión más doméstica más cercana al hogar al domus a la casa que era el culto de los antepasados y la religión de los dioses magnos perdón heredados de la antigua Grecia que se realizaba en grandes templos y con sacerdotes y con ceremonias ¿no? los plebeyos por su parte no poseían ninguno de esos derechos que ustedes ven en la diapositiva pueden imaginar ustedes la situación tristísima de los plebeyos en cuanto a su acceso a la justicia se refiere ¿no? en cuanto a la posibilidad de ejercer alguna clase de derechos se refiere ellos estaban excluidos de los derechos políticos estaban excluidos de los derechos civiles estaban excluidos de los derechos religiosos inclusive ¿no? y como dice la diapositiva en virtud de esta exclusión de esta exclusión esencial de tantas cosas importantes estaban marginados de la vida política de la vida civil y de la vida religiosa en la Roma Antigua bueno estamos haciendo un resumen un poco veloz de todos estos temas que constituyen el primer bimestre de la asignatura de derecho romano así que vamos de inmediato a los sistemas de gobierno en historia de Roma ¿no? que son tres Universidad Técnica Particular de Doha decide ser más Estimados estudiantes que tienen la bondad de seguirnos en línea en la tarde de hoy iniciamos la tutoría de final de bimestre de la asignatura de derecho romano de la carrera de derecho de la escuela de ciencias jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja en esta tutoría de derecho romano trataremos de ver los contenidos más relevantes del bimestre y de despejar las dudas que ustedes pudieran tener y que no han tenido la oportunidad de despejarlas durante el transcurso de este primer bimestre para esto comenzaremos nuestra andadura en esta revisión del material de derecho romano directamente por el concepto de derecho romano de la primera unidad se darán ustedes cuenta que hemos saltado o hemos dejado de lado todas las cuestiones históricas iniciales del derecho romano que si se encuentran en el texto básico y que si se encontraban en las dos conferencias virtuales que se encuentran a su disposición en el entorno virtual de aprendizaje y en youtube entonces comenzamos directamente la unidad primera que se refiere al derecho romano y al derecho actual con la delimitación del derecho romano que consiste en el concepto que para los propósitos formativos de esta materia damos de derecho romano entonces entendemos como ustedes pueden ver en la diapositiva estuvo de alguna manera en vigencia algo que podríamos llamar el estado romano un estado capaz de poner en vigencia normas de cumplimiento obligatorio ahora bien después del año 1453 como ustedes podrán comprobar de la lectura del texto básico existió una eclosión de los estudios romanísticos puede decirse que a partir de esa fecha paradójicamente a partir de la terminación del estado romano como tal el derecho romano tuvo un auge increíble porque se volvió el derecho común de muchos países de Europa de África e inclusive de Asia y se volvió además la lengua común la lengua jurídica común de casi todo el mundo o de prácticamente todo el mundo ¿no es cierto? entonces tenemos ya nuestra delimitación del derecho romano y nuestra nuestro concepto del derecho romano ¿por qué necesitamos un concepto del derecho romano? bueno necesitamos un concepto del derecho romano en primer lugar para establecer las fronteras del universo que estudiaremos ¿no es cierto? las fronteras del objeto al cual dedicaremos nuestro estudio y necesitamos también un concepto del derecho romano para evitar la intromisión de otras disciplinas jurídicas que pudieran estorbar nuestros estudios pasamos a la a la cápita que se titula la sociedad romana y el derecho romano ¿si? fundamentalmente si ustedes revisan el texto el texto básico este acápite de la sociedad romana y el derecho romano se refiere casi exclusivamente a la dicotomía principal que existió en la sociedad romana durante toda su pervivencia en la historia de la humanidad esta dicotomía era la existencia de patricios y de plebeyos ¿no? de patricios de un grupo humano que se consideraba portador de las tradiciones romanas que se consideraban los fundadores de la ciudad de Roma que eran los poseedores de la mayoría de los derechos que el jucivilio otorgaba y otro grupo los plebeyos que se suponían gente que no tenía la alcurnia de los patricios que había llegado después a la ciudad de Roma que no constituían propiamente fundadores de la ciudad de Roma que no tenían asimismo los derechos de los que de los que gozaban los patricios y que el derecho civil les concedía ¿no es cierto? de manera tal que en un principio de la historia romana se consideraba que solo los patricios constituían el pueblo romano el populus romano acuérdense ustedes en todas las películas que han visto que el ejército romano cuando entraba en batalla o cuando entraba en alguna en alguna ciudad llevaba un portaestandarte una lanza que tenía el águila imperial romana y las letras SPQR esas letras que ustedes también pueden encontrar en la portada del texto básico ¿no es cierto? que se llama Senatos Populuski Romanos Senado del Pueblo Romano es decir que las conquistas que hacía el ejército romano las hacía a nombre del pueblo pero ojo con esto el pueblo romano era simplemente los estaba constituido solamente por los patricios ¿no? los patricios eran asimismo como bien dice la diapositiva propietarios de la tierra y del ganado y tenían derechos de carácter político de derechos de carácter civil y derechos de carácter religioso de los cuales los plebeyos estaban completamente excluidos ¿no? ponemos algunos ejemplos en la diapositiva en primer lugar están los derechos de carácter político